Al hospedarse en un hotel, esperas un cierto nivel de servicio, pero lo que probablemente no sepas es que los hoteles tienen muchos secretos y reglas que se supone que no debes de saber. Así que, ¿qué te parece si miramos debajo de la cama del hotel y descubrimos que ocultan estos sitios? Aquí está mi lista, la cual comienza con… Número 1. Los hoteles no les ofrecen a los huéspedes pasta de dientes por dos razones principales. Es demasiado caro, o sorprendentemente no lo suficientemente caro. Para los hoteles económicos, comprar pasta de dientes que califica como un producto médico cuesta demasiado. Para los hoteles de 5 estrellas, por otro lado, no hay ningún fabricante de pasta de dientes que sea lo suficientemente exclusivo como para estar presente en sus habitaciones. Además, la elección de la pasta de dientes es un asunto muy personal, y lo que está bien para un invitado, puede ser inaceptable para otro. Número 2. ¿Alguna vez te preguntaste por qué nunca usan sábanas ajustables en los hoteles? Pueden ser cómodas, pero no son prácticas para el uso de un hotel. Las sábanas se cambian con mucha más frecuencia que en casa, y el elástico se desgasta demasiado rápido. Además, es una pesadilla almacenar sábanas ajustables. Tienen que ser de dos tamaños diferentes, uno para cada tipo de cama. Es más fácil tomar dos sábanas planas universales por cama doble y seguir adelante. Número 3. Hablando de sábanas, debes haber notado que la ropa de cama y las toallas en los hoteles son casi siempre blancas. Esto tiene dos explicaciones muy diferentes, aunque no se excluyen entre sí. La primera es la conveniencia. Por supuesto, cuando todo es blanco, es fácil lavarlo todo junto y usar lejía para eliminar cualquier posible mancha. Sin embargo, la segunda explicación es la experiencia del cliente. Según las encuestas públicas, las personas perciben el color blanco como lujoso y fresco, lo que hace que su estadía sea más placentera. Número 4. Los hoteles reservan en exceso sus habitaciones de manera regular y, a veces, deben solicitar a los huéspedes con reservas que elijan otro hotel cuando ya han llegado. Esto sucede porque siempre hay un cierto número de invitados que no se presentan, y los gerentes de los hoteles deciden correr el riesgo de hacer una reservación excesiva para no perder dinero. A menudo, sin embargo, estarás seguro si has pagado una habitación por adelantado, y no si solo la has reservado. Número 5. Si ves un precio inusualmente atractivo por una habitación en un sitio web, ten cuidado. Es posible que no incluyan un impuesto de resort obligatorio. Si tienes la opción de pagar una habitación por adelantado, verás el costo final al finalizar la compra. Normalmente se mostrará el precio inicial que viste antes de hacer la reserva y todos los cargos adicionales, impuesto de resort incluido. Sin embargo, si decides pagar en el hotel, es posible que te sorprendas cuando hagas el check-out, así que asegúrate de leer la letra pequeña. Número 6. El tiempo de check-in y check-out. Está fijado para no molestarte. Se hace para que no te cruces con los huéspedes que se habían alojado en la habitación que habías reservado, y el personal del hotel pueda limpiar la habitación y prepararla para la llegada del próximo huésped. Por cierto, el horario de salida es normalmente de 11 a.m. a 12 p.m., porque los hoteles se preocupan por tu bienestar. No solo te permiten desayunar, sino que también te dan algo de tiempo para prepararte para la salida sin prisa. Número 7. Es posible que hayas visto algo bastante extraño en muchos hoteles. Un teléfono en el baño, especialmente al lado del inodoro. Si te preguntas quién necesitaría tal servicio, probablemente te sorprenderías al saber que es un requisito real para que los hoteles reciban una calificación de 4 diamantes de AAA. Pero ahora que lo pienso, esto también tiene bastante sentido. Por ejemplo, si te resbalas o te caes en el piso mojado del baño, un teléfono puede ser útil para pedir ayuda. Número 8. La mayoría de los hoteles tienen una caja fuerte en cada habitación para proteger tus pertenencias valiosas, como documentos, joyas o incluso efectivo que no deseas llevar de aquí para allá en un lugar desconocido. Pero ¿podría ser más sabio elegir otra forma de garantizar tu seguridad? La cuestión es que las cajas fuertes del hotel usan códigos de acceso en lugar de cerraduras regulares, por lo que es probable que alguien del hotel conozca el código maestro. Si un ladrón potencial de alguna manera averigua este código, podrá abrir cualquier caja fuerte en cualquier habitación, incluida la tuya. ¿Cómo proteges tus cosas cuando viajas? Cuéntame en los comentarios. Número 9. Regresando a los baños, cosa que hago a menudo. No sé si te diste cuenta, pero los hoteles generalmente no proporcionan desatascadores en las habitaciones. Esto no es una falla de seguridad. Se hace a propósito. Verás, los hoteles quieren que tengas la sensación la primera persona en ingresar a la habitación en la que te hospedas. Es una cuestión de tu comodidad, que es la principal preocupación de cualquier hotel respetable. ¿Y un desatascador en el baño? Según encuestas anónimas, hace que la gente piense que el inodoro puede funcionar mal en algún momento, lo cual no ayuda a la imagen. Entonces, ¿no hay sopapa para ti? Lo siento. Número 10. La mayoría, si no es que todos los hoteles tienen pisos completamente alfombrados, y hay un par de muy buenas razones para eso. Primero, es tu seguridad. Es mucho menos probable que te resbales y te caigas en una alfombra que en un piso de madera o de baldosas. En segundo lugar, es mucho más rentable, porque es más rápido y barato reemplazar una alfombra estropeada que cambiar todo el piso de una habitación. Y, finalmente, las alfombras suman insonorización, lo que agradecerá si tienes vecinos demasiado activos. Número 11. Si crees que una clasificación por estrellas de un hotel lo mejora o empeora dependiendo del número de estrellas, te tengo una sorpresa. El número de estrellas solo representa la cantidad de instalaciones y los servicios que tiene este o aquel hotel, como conexión Wi-Fi gratuita, piscina, recepción las 24 horas, etc. Un hotel puede tener 5 estrellas, pero aún así puede ser sucio y hostil, mientras que un hotel de 2 estrellas podría proporcionar menos comodidades, pero ser un lugar mucho más acogedor. Por eso es mejor consultar las opiniones de los huéspedes antes de elegir un hotel en el que alojarse. Número 12. Si tu hotel tiene llaves de tarjeta con tiras magnéticas, asegúrate de separar tu tarjeta de llave de tu teléfono celular y tu billetera. El problema es que las tarjetas claves se reescriben bastante y están diseñadas para que ese proceso sea rápido y fácil. Por lo tanto, un imán lo bastante fuerte como el de tu teléfono celular puede borrar la información de tu tarjeta llave y no podrás entrar a tu habitación. El hotel seguramente te proporcionará una nueva tarjeta, pero será algo incómodo. Número 13. ¿Alguna vez te preguntaste qué es un desayuno continental y por qué se llama así? De hecho, el nombre proviene del Reino Unido, que es un grupo de islas, y significa un desayuno que se sirve en la Europa continental. Puede incluir pastelería, pan rebanado con diferentes ingredientes, carne, queso, jugo de fruta y bebidas calientes. Número 14. Muchos hoteles solo aceptan tarjetas de crédito como forma de pago y sin una no podrás reservar una habitación directamente ni utilizar los servicios pagos proporcionados por el lugar. Puede parecer contradictorio, pero tiene mucho sentido. Reservar una habitación es solo el primer paso de tu estadía en un hotel. Durante tus vacaciones o viaje de negocios, puedes usar el minibar u otros servicios pagos, que solo tendrás que pagar en el checkout. Si tu tarjeta de débito no tiene suficiente dinero para cubrir todos tus gastos, el hotel no tiene otra manera de cobrar su dinero que no sea demandándote. Pero si pagas con una tarjeta de crédito, todos los costos adicionales van al banco y todos contentos. Número 15. Muchas personas piensan que los hoteles generalmente no tienen lámparas de techo para crear una atmósfera íntima y hogareña. Pero eso es solo parcialmente cierto. De hecho, hay habitaciones de hotel con luces de techo, pero en su mayoría son del tipo costoso. La verdadera razón de esto es, como siempre, la economía. Los accesorios de pared y los soportes de lámparas son mucho más fáciles y económicos de mantener y arreglar, mientras que las luces de techo requieren mucho más dinero para ser instaladas y reemplazadas. Además, las lámparas de pared crean un entorno íntimo, ¿no? Número 16. Al elegir entre un hotel más barato y más caro, piensa en cuál es el propósito de tu estadía. Caro no siempre significa mejor. Los hoteles económicos a menudo brindan muchos servicios gratuitos a sus huéspedes, mientras que los lujosos probablemente cobrarán más por todo lo que puedan. Esto sucede porque los hoteles más baratos se centran en viajeros independientes que a menudo vienen con familias o socios que pagan todo de su propio bolsillo. En el caso de los costosos, el público objetivo son los viajeros de negocios, cuyas compañías pagan su estadía, por lo que simplemente pueden facturar todos sus costos al empleador del huésped. Número 17. ¿No es un poco molesto que muchos hoteles no tengan un enchufe cerca de la cama? De hecho, en este caso, la culpable es la época. Muchos hoteles de todo el mundo se construyeron antes de que los teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles se volvieran tan populares y extendidos. En aquel entonces, por supuesto, no se necesitaban enchufes junto a la cama, y muchos aún no se han puesto al día con los tiempos modernos. Puedes evitar este problema si te hospedas en un hotel construido recientemente. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con tus amigos. Y aquí hay algunos otros videos que creo que disfrutarás. Solo haz clic en el de la izquierda o el de la derecha y mantente en el lado genial de la vida.